El gobierno de los Estados Unidos envió este jueves un nuevo mensaje de respaldo al proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC. El apoyo se da tras el anuncio de las partes sobre el acuerdo en el tema de justicia transicional. Apoyo y reconocimiento a todos los colombianos por los históricos acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, envió el gobierno del presidente Barack Obama en los Estados Unidos. La Casa Blanca emitió un comunicado donde se pronuncia sobre el tema. Los Estados Unidos se ven alentados por los recientes desarrollos en las negociaciones de paz en Colombia, incluyendo el plazo de seis meses para firmar un acuerdo final. Esperamos que las negociaciones concluyan exitosamente y sean la base para una paz duradera después de más de 50 años de conflicto armado. Para el gobierno norteamericano es esencial que Colombia alcance la reconciliación tras décadas de guerra. Continuaremos respaldando a Colombia para que termine este conflicto armado y fomente prosperidad en el país entero. Felicitamos al presidente Santos y a su equipo por su compromiso profundo hacia la paz y por tomar este gran paso hacia un acuerdo final. La Casa Blanca confirmó su decisión de continuar apoyando irrestrictamente al presidente Juan Manuel Santos en todos los esfuerzos dirigidos a lograr la paz en Colombia.